En la reunión de Playa Arcam de esta mañana hemos analizado la evolución de la ola en la Comunidad de Madrid de este temporal y ya podemos ver que están garantizadas los accesos a las principales carreteras y estamos ahora centrados también en las secundarias. Lo importante ahora, entre otras cosas, es procurar el acceso y el abastecimiento a los hospitales, tanto de la vacuna como de la alimentación o de otros instrumentos y de material necesario como puede ser el oxígeno. También lo que queremos ahora garantizar es el transporte tanto a lugares críticos como pueden ser supermercados, lugares de abastecimiento y estar encima de aquellos vecinos que poco a poco van recobrando la normalidad y gracias a la colaboración de los ayuntamientos y del personal del 112 ir poco a poco volviendo a sus domicilios. También estamos encima ahora de la situación del hielo, es lo que nos preocupa en la Comunidad de Madrid. Para ello, aparte de seguir suministrando sal y quitando nieve, pedimos la colaboración ciudadana y también las comunidades de propietarios, de vecinos, para que vayan limpiando los accesos, tanto de las rampas de los garajes como de los portales, ya que en las próximas horas toda esta nieve puede convertirse en hielo. Hasta el momento, los colegios siguen cerrados. La idea sería abrirlos el miércoles, pero según evolucione el temporal, decidiremos...